Muy buenas a todos chavales y chavalas, soy Remember V2 Y nada, continuamos con la liga FUTANTUBERS Bueno, aquí os dejo los resultados de la jornada pasada Y también la clasificación Pasaros por los canales y suscribiros a los canales de toda esta gente, ¿vale? Que lo tenéis en la descripción Y bueno, mi rival de hoy es Pumuscore Y por supuesto suscribiros al canal de Pumuscore Y pasaros por el partido de vuelta que lo tenéis en la descripción Vamos a ver qué tal nos ha ido Vamos a ver qué pasa, vamos a ver con qué me sales ¡Ojo! ¡Buff! ¡Qué cabrón! Yo te dije que iba a salir con plata y digo, va, igual me sales con algo también así No puedo, es que si no, me van, este año los platas estoy muy, 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 muy jodido, ¿eh? Me cuesta muchísimo controlarlo Bueno, buenas a todos chavales Igualmente a ver qué tal va el partido A ver si no hay muchas tonterías de los jugadores ¡Ojo! ¡Pasa de mí! ¡Oh! ¡Qué parador! ¡Madre mía! Menos mal Se ha portado, se ha portado viral ahí Ahí he buscado, ¿eh? Me ha salido un pase así, decente, ¿eh? Yo tengo el pat ese que, que, bueno Hay veces que para lo imparable y hay veces que te la caga Todo, pero es que es eso, son todos gols Buena punta Me los ha comportado Pruíber, ¿eh? Que eso ya es... Que todo el mundo me dijo que era el mejor y... A veces, ¿no? A veces Muy pocas veces, por lo menos para mí No, por favor, ese pase ahí Si no hubiese pitado fuera de juego, era gol, ¿eh? Pero esta jugada siempre la fallan cuando, cuando pitan fuera de juego ¿Tú crees? Sí Hoy va ¡Puf! ¡Uuuh! No, 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 no Vierda Aquí tenemos un resumen de la distribución minuciosa ¡No! ¡Paz, por favor, no! Buen gol, tío Bueno, Keco Keco como las galletas Hay unas galletas como yo que se llaman Keco Si me oyes tribo Va muy bien el argentino ese ¡Ostia! ¡Penalti! ¡No! ¡Penalti! ¡No! ¡No, esto que no puedo, hombre! ¡No, hombre! ¡Pero si es que se ha caído, tío! ¡Qué, Robert, ¿no? No era penal, puto Es FIFA, pendejo ¿No sería mexicano quien me ha hecho la falta? Claro, tío Porque Robén se sabe tirar, el cabrón Sí, sí, era Es un equipo de mexicanos No, yo sí Yo, los penales ¡No, pues nada, tío! Sí, tío Esto A mí los penaltis así Que los hace el juego No los acepto ¡Ja! Pero es distinto, tío Porque no es lo mismo Un partido amistoso, tío Aquí nos jugamos un poquito Yo no me juego nada, tío No, aquí tampoco Nos jugamos el título tú y yo, loco No, pero ni puntos ni hostias Aquí esto es lo que hay Yo un penalti de esos Es que me da mucho asco este año Los penaltis Me da mucho asco el juego En general Sí, sí, pero Todo, todo Es que todo lo que hagan ¡Ay, Dios! A ese no, por favor! ¡Ay, qué retrasado! Vamos Por lo menos defender ¡Ay, Dios! Esa jugada Eso sí que es un regate Espectacular Joder ¡Vamos! ¡Kluiver! Entra, hombre Joder, el Vilar Que sobra un pelá, eh Parador, eh Hostia, eh Está tirado ahí como No, tío, defender Buena Van Rink Bueno, buen partido, eh Empatito ahí Muy, muy legal Muy legal Pumos Es un buenazo Pumos Un partido empate A ver qué pasa en el de vuelta Pasaros por el canal de Pumos Tenéis el enlace En la primera línea de descripción Tenéis el partido de vuelta Y su canal en la descripción, ¿vale? Junto con el de todos los participantes De la Liga Ego Suscribiros a los canales De todos los compis De la Liga Para Pues para estar un poquito al corriente ¿Vale? De cómo vamos Aquí nos estábamos jugando El último puesto, ¿no? Pumos Sí Y bueno, pues Así ha sido Así se lo hemos contado Penalti que me regala El señor Pumos No, no, no Me lo regaló a mí la máquina Sí, eso también es verdad No lo veo justo Yo lo que no veo justo No lo veo justo Lo que jode el juego Lo arreglamos nosotros Pues nada, chavales Lo he dicho Pasaros Pasaros por el partido de vuelta Que seguro que Que es Igual o más emocionante que este No lo veo justo No lo veo justo No lo veo justo